No importa. Sí, sí, dale. Dale. ¿Ya? Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jesús Madrigal. Sean bienvenidos a Frixur. Está conmigo en esta ocasión Román Landero. Hey, Román, ¿cómo estás? Bien, acá estamos con frío, casi inundados. Con frío, pues agua y mucho caos por allá, ¿no? Bueno, por acá, mejor dicho. Bueno, estamos en Villahermosa. Pero, pues este viene siendo el primer episodio formalmente de Frixur. En esta ocasión, Carlos no está con nosotros por motivos que son, pues ya otras cosas, ¿no? Por el agua, por el caos que está ahorita presente. Pero, este, para abrir el podcast que se llama Frixur, está con nosotros hoy un invitado especial que, pues ha sido pues un contacto que, pues hemos estado ahí contactando. Yo así de que esté platicando muchas cosas. Y, pues bueno, pues ha decidido ser parte de Frixur y, pues, emprender este camino, ¿no? Pues en la búsqueda de, pues, crear conversaciones acerca de los temas que nos gustan, así como el gaming, anime, películas, este, cómics también. Y está con nosotros Samuel. Hey, Samuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí, muy bien, muy emocionado de emprender este mágico viaje con, aquí en Frixur. Hey, Samuel, muchas gracias por el interés, muchas gracias por estar. Y, pues bueno, nos espera una plática, este, unas preguntas que te queremos hacer porque hay mucho de qué platicar sobre varios temas. Este, estamos aquí reunidos a pesar de muchas dificultades que la verdad son tiempos que yo creo que nadie se esperaba. Pero bueno, ya estamos aquí, ya por fin se pudo armar. Y, pues Román, ¿qué, qué te parece si, pues, comenzamos esta charla, ¿no? Tenemos unas preguntas ahí para hablar con Samuel. Pero, me gustaría empezar con la primera pregunta. Date. Samuel, pues, me gustaría que te presentaras para las personas que nos escuchen, para que te conozcan. Ya, pues, a mí y, pues, a Román ya nos conocen ahí por ahí algunos. Pero, pues, queremos conocerte y que la gente pueda saber, pues, a qué te dedicas así de entrada para luego profundizar porque lo que haces me parece algo muy genial. Pero, queremos saber un poquito más de ti, Samuel. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cómo te trata la pandemia? Bueno, ¿cómo están las cosas allá por tus rumbos? Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Bueno, mi nombre es Samuel Alejandro. Llevo, ¿qué será? Año y medio metido en el mundo de los eSports o los deportes electrónicos como se le conoce aquí en aquí en Latinoamérica. estoy especializado más que nada en el casteo o la narración de estos deportes de una manera más para en el entretenimiento más que la formalidad. Es más para echar cotorreo, este, pues, para platicar con la gente, para hacer dinámicas las cosas. Y actualmente, pues, me metí un poco más al gaming en el sentido de que ya no solo nos narro, sino que ya también soy jugador semi-profesional, quisiera yo decir de League of Legends. Sí, este, comentamos igual la otra vez de que pues en el mundo del casteo por lo menos aquí en México es como que muy reciente, ¿no? Pero para allá vamos. Este, vamos a profundizar un poco más en ese aspecto. Román. Sí, si quieres yo hago la siguiente pregunta que es, ¿tú cómo ves el futuro tanto del casteo como el futuro de los eSports aquí en México? ¿Lo ves algo factible o lo ves algo que dentro de unos años va a ser olvidado y la gente ya no le va a importar? Sí, mira, sin duda alguna nosotros, o bueno, la gente que está un poco más metida dentro de los de los videojuegos, pues, conoce que hay torneos, conoce que alrededor del mundo hay infinidad de campeonatos mundiales, pero aquí en México siento que es algo que es completamente nuevo, que se viene carreando desde hace quizás un poco más de dos años, apenas están haciendo los eSports aquí en México como tal y en Latinoamérica, yo creo que vienen apenas naciendo con juegos como, si bien ya se hacían pequeños torneos, o sea, porque siempre han existido los pequeños torneos aquí en México y ya como profesionalmente, profesionalmente que quiere decir que ya está en el foco de patrocinadores de marcas reconocidas aquí en México, de marcas como Coca-Cola incluso, o marcas de computadoras que ya se están enfocando eso aquí en México, pues, apenas están saliendo están saliendo torneos grandes, están saliendo gente que realmente está interesada en meterle un poco de dinero a esto y claro, al momento de que salen más torneos necesita gente que los narre a estos mismos, entonces es donde se va compensando el hecho de que salgan más torneos con el hecho de que haya más cárcel saliendo desde abajo prácticamente. Ok, y como tal, tú que eres más especializado en el casteo más que nada, alguien que quiera empezar a hacer esto del casteo, tú qué le dirías para empezar, pues, cuál sería tu consejo? Ok, yo les diría que no tengan miedo porque directamente el miedo es lo que te carcome muchas de las veces, ¿no? Porque uno se pone a pensar, bueno, y si a la gente no le gusta mi voz y si hablo muy feo y si tengo muchos regionalismos porque eso me pasó a mí, yo soy choco de corazón entonces llego a decir sarta de jaladas mientras casteo y eso llegó a un momento en el que me preocupó y si nadie entiende las axucheas que estoy diciendo, pues, ¿qué voy a hacer? Pero creo que eso es más que nada el espíritu que tiene cada uno. Alguna vez me dijeron, tú tienes un espíritu, tú tienes tu propia voz y eso es lo que le va a agradar a la gente o no le va a agradar. Afortunadamente a la gente sí le ha agradado la cantidad de jaladas que digo mientras hago mis narraciones porque así es, así es, realmente hay público para todo porque incluso hay gente que no va a ver el juego porque me ha pasado que hay gente que me dice no estoy viendo el juego, no conozco absolutamente nada pero las cosas que dices a mí me cagan de risa y la verdad es que yo nada más escucho a ti. Entonces, yo diría no tengas miedo, si tienes la oportunidad, si no sabes dónde empezar, hay infinidad de torneos que están saliendo, como les digo, hay torneos de cualquier viejo, te gusta Fortnite, hay torneos de Fortnite a morir, ahorita están empezando a salir muchísimos torneos de Fortnite aquí en México, si te gusta League of Legends hay muchísimos más torneos de League of Legends, si te gusta Dota, métete al Dota, si te gusta Super Smash Bros, que incluso es una disciplina que ya se está creciendo bastante, bastante aquí en México, hay torneos de eso, entonces es cosa de, si quieres realmente esto, búscale tantito y vas a encontrar muchísimos torneos donde puedes, están haciendo constantemente pues reclutamiento de gente joven, reclutamiento de casters, y sin ningún problema puedes llegar y si le gusta a la gente de tu voz estar dentro super hiper mega fácil, realmente no es una cantidad de requisitos enorme que tengas que hacer. Lo que tú comentabas, ¿no? de que este, ser un ombismo, ¿no? o sea, porque al final creo que pues la gente igual como que ya con el tiempo este, sabe ya cómo es cada, bueno, cada quien, ¿no? este, por ejemplo, este, no, pues este, güey, este, así castea de una manera más emotiva o pues creo que pues ya cada quien se va haciendo como de pues esta marca personal, ¿no? una esencia, por decirlo así, ¿no? en el mundo del castigo porque tú me contabas igual una llamada que pues ciertamente hay este, muchos que ya están como que más metidos a nivel internacional y pues son tomados como ejemplo, ¿no? pero me parece muy bien esa parte que tú dices de pues que cada uno pues busque y su propia esencia, ¿no? para que pueda pues encajar, ¿no? en este mundo y qué bueno que lo dices porque yo creo que si es un reto como tú dices, o sea, a veces la, la, la pues inseguridad no hay y si no le gusta nadie o si nadie me ve o me escucha creo que ese miedo siempre va a estar ahí creo para las personas que quieren comenzar algo nuevo. Es algo tal vez que nos pasó con Hitsur, este, bueno, aquí está Román que fue uno de los fundadores de Hitsur que pues sí, no, está ese miedo siempre pero pues una vez que uno pues ya se encarrera pues ya sobre la marcha vas viendo que corriges y que no, me parece muy genial pero antes de que nos vayamos ajá, sí, es un aprendizaje constante pero antes que nos pasemos a otra pregunta yo te quería apuntar algo este, tú en México ¿cómo ves el panorama a partir de que TV Azteca pues decide pues tomar parte en el juego ¿no? de pues crear una sección especializada y pues meter a dos personajes que son ya conocidos ¿no? por ejemplo Cherry y este Crutch pero yo yo no sabía yo cuando vi el anuncio de que iban a entrar yo dije wow pues está genial ¿no? pero ¿cómo ves toda esa participación de TV Azteca ahí? sí creo que eso es un parte aguas del hecho de de que los esports crezcan aquí en México porque realmente es casi casi que histórico que una televisora mexicana completamente tome los derechos de un videojuego tan grande como lo es League of Legends o videojuegos tan grandes como lo son Gears of War para transmitirlos en vivo en sus páginas web entonces cuando me entero de eso es como que un boom la gente empezó a hablar muchísimo acerca de los tornaos que iba a haber de los casters que iban a tomar y cuando se anuncia a Edward Crutch fue el boom total porque Edward Crutch es quizás de los máximos exponentes del casteo aquí en México un saludo para mi hermanazo este entonces es muy importante es muy importante porque nos da a entender que cada vez más marcas se están interesando en en esto de los videojuegos si hoy empezamos por TV Azteca yo que sé probablemente mañana estemos en Televisa teniendo a Andrea L. Garreta narrando League of Legends quien sabe porque así así es ese tipo de cosas es cosas tan inesperadas que te hacen decir esto va para adelante y el hecho de que TV Azteca haya fijado puesto el ojo en eso mismo que son los videojuegos para transmitirlos ya en vivo y que mítica mítica gente que está ahí como Martinoli el doctor García el saguino que ya conozcan a los videojuegos y que se hayan animado incluso a narrar algunos partidos del FIFA es una cosa impresionante eso te iba a decir este no aparte sabes que yo yo creo que si le dio como que esta parte seria no porque o sea mucha gente que se desvela casi casi viendo los protagonistas a las que a las 11 o 12 de la noche que pues simplemente pues lo ven para ver pues no sé algún resumen de algún torneo de fútbol o algo así pero que luego tal vez ven por accidente esta sección que es sobre los e-sports y pues dirán ah cabrón que onda videojuegos jueguitos que pedo pero creo que el hecho que Teteba Azteca decidiera pues ya abrir esta sección o sea creo que le da más valor aún al oficio o sea tal vez como caster pero también al jugador ¿no? porque hablábamos este hace poco igual ¿no? de que para la gente o para la familia tal vez no si nos ven en la compu tal vez hay metidos o jugando dirán oye ¿para qué estás ahí? pero realmente yo creo que a partir de eso si le da un poco más de valor ¿no? estas cosas ¿no? este como tú dices ya es un deporte oficial ¿no? o sea porque para mucha gente pues no es todavía pero si le da valor creo ¿no? ¿tú cómo ves eso? sí sin duda alguna ya son considerados deportes porque un deporte es tener disciplina y eso mismo los videojuegos ya es algo en donde tienes que tener una disciplina tienes que tener así como un atleta de alto rendimiento que no digo que sea lo mismo pero así como un atleta tiene sus dietas incluso ya jugadores profesionales tienen sus propias dietas así como hay gente que hace clavados que tiene sus propias rutinas ellos ya tienen sus propias rutinas para no arruinarse su espalda mientras se sientan entonces creo que creo que ya deben ser considerados como deportes aquí en México mucha gente no lo ve así desgraciadamente pero que pero que te pongo un ejemplo ya que tu mamá vea que no estás pegado a la compu viendo a alguien narrar en vivo una partida de ver de verte en la computadora tu jefecita a que te ve en la televisión ya viéndolo en la tele y diga ah caray ¿por qué te veas te que está transmitiendo estas cosas? lo vuelve súper profesional y yo creo que incluso aquí en México una traba muy importante para la gente que quiere emprender yo que sé un torneo que quiere ser jugador profesional que quiere ser narrador profesional es la misma familia que todavía no entiende ese punto entonces ya que Teo Azteca se haya puesto las pilas que haya invertido un buen varo en todo eso le da esa seriedad a los videojuegos en México y quizás es como te digo un parteaguas para que más empresas se sumen a esto porque ya hay empresas como Intel Dell pero son de computadora ya saben qué onda pero ya que organizaciones como Little Caesars que es esta de Pixar dijeran vamos a meterle un dinero y se patrocinaran para el mundial para que aparecieran en los comerciales del mundial aquí en Latinoamérica quiere decir que ya el foco está prendido y no necesariamente es foco rojo no pues sí pues creo que para resumir esto o sea tal vez como que es un mercado nuevo también por todo lo que las empresas pueden ahí explotar la publicidad y más que nada pues que el público casi casi el 100% son jóvenes y es que es como un programa más realmente porque si lo pones así hay torneos que tienen comerciales y en esos comerciales yo que sé puede aparecer tal marca de refresco o puede aparecer tal marca de comida entonces más que marcas como Monster Energy o sea marcas como Buzz como Monster como cuál es esta otra hay una de paletas muy famosa un montón un montón de marcas que dicen y si ponemos nuestros pequeños comerciales aquí el ejemplo más claro que yo te puedo decir ahorita es en League of Legends con Little Caesars que es lo que más está sonando que la comunidad se queja mucho pero a la vez es una buena publicidad porque dicen una muerte traída gracias a Little Caesars entonces como de ay wey ya van a empezar con sus promociones pero quieras o no se te mete en la cabeza y al día siguiente como que se me antoja una pizza también el lag un desodorante de League of Legends ah pues sí cierto el lags que igual se fijó viejo pues vamos a secar nuestra edición especial no terminas comprando esas mamadas nada más porque son de League of Legends porque ya compré ese pinche desodorante nada más por eso neta es que eso mismo es las marcas ya se están dando cuenta que los jóvenes ven más estas cosas y que en los comerciales te pueden meter la publicidad que quieran fácilmente nada están empezando a ver un mercado futuro pues porque creo que la pandemia ayudó mucho en esto pues porque antes decían ah no los deportes pero ahorita vieron que la gente se empezó a encerrar sus casas por la pandemia no podían dar partidos de fútbol ni partidos de béisbol ni nada en qué le invertimos pues vamos a inventir la logo digital vamos a ver qué juegos hay por ejemplo también creo que casi no se practica mucho de esto pero en el Call of Duty están las marcas muy fuertes dándole también por ejemplo PlayStation cerró contrato con Call of Duty para que sus consolas estén en las ligas para que se le dé promoción a sus ligas y tener contenidos exclusivos de Call of Duty para el PlayStation y esto creo que es muy importante que los jugadores los que se quieren dedicar profesionalmente a esto pues ya van a tener un motivo para comprar la consola los contenidos que si esto que si lo que se puede ver a futuro no esta competencia de quién es el que gana la publicidad con qué marcan si sin duda la publicidad que le pueden meter a esto ya se están dando cuenta las marcas de que la publicidad es real que la publicidad si atrae a los jóvenes mediante el foco de atención al que ellos buscan entonces si definitivamente es un negocio a futuro es un negocio que las marcas están dándose cuenta que es lo que jala dinero y no me sorprendería que en algunos años o incluso en algunos meses ya más marcas se metan a hacer torneos porque incluso Bimbo que era la encargada de hacer que si torneitos de fútbol que si torneitos de básquet ahorita de la noche a la mañana por pandemia empezó a hacer torneitos de FIFA torneitos de tal juego torneitos de FIFA Online y es como que cada vez las marcas como te digo las marcas se están dando cuenta de que está pasando de que onda como se está moviendo el rollo con los chavos y ya es cosa de que es cosa de tiempo para que en todas las televisoras ya empiecen a tener sus propios torneos de videojuegos wow pues Teba Azteca creo que se adelantó creo que antes de la pandemia ya estaban haciendo eSports ¿no? o sea creo que sí pero la pandemia fue lo que al momento no sí pues creo que Teba Azteca ya como se dice ya la venía apuntando eso un poco porque no sé si no sé el canal 11 el que tiene Teba Azteca ajá es uno de sus canales secundarios y pues desde ya creo que desde un tiempo y acá ya como que empezaban a darle más como que ampliar al tema de tecnología pues ya tenían sus programas dedicados a tecnologías a decir que si la nueva hay un canal gamer que creo que es de Teba ahora sí pero en estos canales que son secundarios de Teba Azteca ya se veían o sea hasta partidos de no completo ¿no? por si se veían resumes de eSports porque yo una vez así nada más que no sabía que ver ni en Netflix ni en la TV me puse a darle ayer al control a ver que veía y me paré a ver ese canal precisamente porque estaban hablando que si de LoL que si de Call of Duty incluso ahí fue la primera vez que escuché el nombre de Nier Automata es este juego que tú me recomendaste Jesús que es un juegazo para decir algo y pues ahí fue la primera vez que dije no pues debe ser un juego cualquiera y le preste atención pero ya luego me lo recomendó este güey y me creé súper de lleno y creo que Teba Azteca como que ya le estaba dando ahí diciendo oye si los estadounidenses ya se están metiendo de lleno en esto pues vamos a ver qué pedo o sea si la gente jala o no y empecé a experimentar un poco con estos canales sí sin duda alguna y es que aquí aquí en Latinoamérica aparte de Teba Azteca hay un canal que se llama Ubit que es donde se estaban encargando de el eslogan es esports 24 horas de no va a haber un momento en el día en el que no vas a ver en ese canal esports si no es de Fórmula 1 o de League of Legends o de Call of Duty o de Counter Strike pero las 24 horas le meten publicidad a morir y le meten un montón de cosas entonces sí por ese lado es un negocio que es en el que apenas se está invirtiendo pero que es cuestión de meses o un año incluso para que ya salga del huevo y empiece lo bueno aquí en México sí o sea creo que sinceramente de aquí al 2030 o pues al 2025 creo que ya se van a ver muchos avances no creo que va a estar más más abierto y bueno Canal 5 que son de los canales más grandes creo que no tiene nada sobre eso creo que no tiene algún contenido gamer o que se dedique más o menos a lo mismo nada les comieron el mandado es que bueno la verdad pero Teba Azteca es el que está ganando porque incluso creo que la Red Bull la batalla de los galles está que se está poniendo en moda que la están transmitiendo en Teba Azteca las finales y todo eso porque a través que mi familia ve el Exatlón pasaron el comercial y que van a pasar la final mexicana ahí en el canal como tal en uno de los programas principales y es como que ya se está viendo como que Teba Azteca se estaba bien abriendo más a estos nuevos deportes que están viniendo puede estar no sé si contra el freestyle como un deporte pero pues ya se están abriendo a nuevos que la chaviza le gusta esto nos gusta o no vamos a entrarle a ver si viendo o no a ver si pega ¿no? y si pega y claro que pega va a pegar bueno nos pasamos a la siguiente pregunta Román la tienes ahí para darle res porque se me ocurrió una que no está contemplada pero a ver dale es ¿cuáles son los retos que tú consideras que los equipos tienen o el crear un equipo tú aquí de Edsports? es que hay muchísimos retos que tienes que hacer para tener un equipo hay y más aquí en Latinoamérica entonces creo que los principal el principal reto es tener a jugadores tener primero tienes que ver el equipo en el que tú quieres estar yo que sé si te vas a dedicar a muchos deportes o si solo te vas a dedicar a un solo videojuego y yo creo que lo más difícil o lo más cañón de tener un equipo de tier 3 como se le llama o de o amateur o un equipo bueno se le conoce como tier 3 en el mundo pero es más como un equipo novato pues un equipo que se acaba de crear creo que es conseguir a jugadores porque si bien aquí hay jugadores que son muy buenos la flojera los mata la falta de responsabilidad los recontra mata y los pleitos que pueden tener con otros jugadores los terminan de hundir muchas veces yo pues he conocido equipos que prometen demasiado que suenan nombres muy buenos de que Juan Pérez que está en este equipo era campeón a nivel estatal de tal videojuego y se fue a nacionales y quedó en tal lugar y es de que pero en el equipo igual está Mike Mike San Juanito que igual es un chingón en este juego pero llega un momento en el que juegan prometen muchísimo y a la primera de cambio donde pierden se emperran entre todos y se disuelve el equipo y no vuelves a escuchar de ellos jamás y la siguiente vez que encuentras un torneo y dices ah caray pero aquí no estaba este equipo no pues se disolvió hay muchísimos equipos hay demasiados equipos flash que entran a un torneo se pelean y se salen entonces creo que el primer reto que existe al tener un equipo de videojuegos es encontrar a gente que realmente esté comprometida gente que realmente sepa que esto ya es una chamba de verdad más que un hobby y gente que sea responsable y que sepa trabajar en equipo porque muchas veces estamos acostumbrados a jugar solos o a jugar con amigos pero una vez que ya estás en un equipo que te exige no sé tantas horas de entrenamiento o que te exige hacer tal cosa y es como que te empieza a disgustar como que dices ay pero yo quiero hacer lo que yo quiero pues es un videojuego nada más y cuando no es así es de que ya eres jugador profesional y tienes que comportarte como tal entonces yo creo que lo primero es eso conseguir gente que realmente esté comprometida otro reto que puede haber es lo monetario que mucha gente es lo que lo que le pone trabas a uno que dicen ay yo quiero entrar a este torneo pero cuesta 500 pesos la entrada entonces lo escuché no hace mucho lo escuché no hace mucho y te lo voy a contar tener un equipo no es de ganar dinero es más y tampoco es como una inversión a corto plazo ni a medio plazo tener un equipo es una inversión a muy largo plazo porque de entrada no vas a ganar el primer torneo al que entres y tampoco te van a regalar una entrada de mil pesos un torneo el chiste es iniciar buscar torneos que sean gratis que no tengan que al principio no te importe el premio sino que te vaya conociendo la gente por ejemplo si es un torneo que se transmite en vivo en un pequeño canal pues mínimo entre la gente que lo ve pues te van conociendo el equipo conocen a tus jugadores y yo que sé si llegas a ganar el torneo pues como que no te importa mucho el premio porque no es mucho pero ya otra liga vio que ustedes ganaron y te invitan y entras a esa otra liga y te ve otra liga y te invitan a otra entonces el chiste el chiste aquí es que no entres bueno en el caso de que quieras crear un equipo como tal que no entres con la idea de que vas a ganar mil dólares por torneo porque hay mucha gente que si dice ah pues déjame a un equipito agarro a dos tres cabrones de aquí de mi cuadra y a ganar millones de dólares como G2 en el mundial pues no definitivamente y en el ciber al esquino ajá de que vámonos todos acá al ciber pagamos 20 pesos por dos horas cada quien y a darle al League of Legends no 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 esta cosa es de invertir en la primera partida así de que en la primera partida se paran y se agarran a madrazos todos porque se enojaron no y es que ha pasado ha pasado de que juegan en un mismo lugar todos pierden una y ahí mismo te revientan y te quedan en la cara pero creo que hay hasta videos en youtube sobre todo peleas si es que ha habido peleas muy 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 cañonas con gente así que no es que no es realmente un jugador profesional a final de cuentas entonces el chiste aquí es entre los retos más grandes es la monetización y la gente responsable en resumidas cuentas y bueno hablando ok estaba es que yo sigo mucho un compa que se llama Roberto MTS que creo que tiene un podcast también creo que se llama MTS podcast algo así y justo se acaban este tema de los eSports y que la gente piensa y que es la realidad y dijeron algo que las posibilidades de que tú tengas la carrera que tú quieres en los eSports de un en un millón ¿por qué? porque tú no naciste siendo Cristiano Ronaldo ¿no? Cristiano Ronaldo se hizo de cero o estuvo 10 años jugando en un equipo de mierda hasta que alguien lo descubrió por lo que pasa en los eSports es que a ti nadie te va a descubrir tú te tienes que hacer nombre por ti solo porque no es como que haya no hay no hay gente ahora sí que directores técnicos o gente cazando talentos si las hay definitivamente se las hay pero aquí en México como están empezando las cosas no va a haber alguien el manager de G2 va a venir aquí a México y te va a casar no pues tú aquí te tienes que hacer tu nombre sí lograrlo o sea también tienes que darte cuenta de que si estás dispuesto a hacerlo pues porque son tal vez tú no lo verás así ay qué fácil son videojuegos pero no en realidad la gente profesional tiene de rutinas que están jugando en la computadora de 10 horas 8 horas tal vez están en streameando un poco de ese tiempo que eso también les ayuda monetariamente pero al final de cuentas esos tiempos que vas a desperdiciar que también puedes ocupar de otra cosa y eso es mucho de lo que mencionaba no que si ya decidiste hacer eso tienes que estar seguro en que lo vas a hacer y no te ay ya no me salió ya me rendí sino que ya seguirle seguirle hasta que tú te hagas un nombre y creo que eso es lo que mucha gente no ve con esto de los e-sports que no es algo así como no sé como un trabajo que ya estudiaste la carrera y tienes trabajo que ni estudiando carrera tienes trabajo seguro pero e-sports tampoco o sea es menos seguro menos la probabilidad de que hagas algo así que tienes que ser muy constante muy paciente hasta que poco a poco te vayas haciendo tu nombre vayas dando así que que si ay competió este contra el mejor y como que si le dio pelea vamos a empezar a verlo y todo eso hasta que te pase eso es que tienes que ir siguiéndolo y siguiéndolo y siguiéndolo si es que va por escalones hay que ser pacientes hay que ser pacientes hasta que pues el equipo tenga una gaming house ahí en Polán si definitivamente es cosa de paciencia y de que no te vas a convertir en faker jugando League of Legends o no te vas a convertir en buga jugando este Fortnite o no te vas a convertir en este wey mexicano que es campeón mundial es más pero es la primera definitivamente no te vas a convertir en eso si bien hay lugares específicos donde hay gente que busca jugadores para sus equipos porque los equipos nuevos siempre buscan jugadores y es donde puedes probar suerte si tú eres según tu bueno jugando pues es donde te puedes probar en en Facebook hay millones de publicaciones de se busca jugador o se busca tal persona o se busca jugador de tal elo y dices ah caray yo soy diamante así como lo pide la publicación y pues quien quita que te acepten en el equipo que empieces a jugar un poco con ellos que incluso se da como en el fútbol los intercambios de jugadores de bueno te compro este jugador ya en ligas un poco más altas aquí en México ya es suma de te compro este jugador o lo estamos viendo o le mandamos mensaje porque ya una vez que un equipo es profesional es porque ya está dado de alta hasta hasta ante el gobierno supongo yo y ya estás firmado bajo contrato entonces eso significa que ya eres jugador profesional y que no vas a jugar nada más media hora y porque perdiste ya vas a dejar de jugar todo el día y te vas a acostar a dormir no es de que te vas a vas a perder 30 y te vas a levantar otras 30 veces más a jugar otras 30 partidas hasta que ganes otras 30 y tienes que darle y tienes que entrenarle y si tiene el coach el equipo te va a decir el coach y te va a exigir y te vas y te vas a estresar y te vas a deprimir porque me pasó o me pasa muy seguido y eso que imagínate me pasa seguido y eso que no soy jugador firmado no soy jugador que esté jugando que esté jugando en grandes ligas soy un morro que está jugando en torneos amateur todavía porque el equipo no es grande llega un momento en el que te estresas en el que te deprimes en el que dices cabrón yo se supone que soy bueno jugando o se supone que me gusta mucho el juego que es esta sensación que es esto que siento que me hace sentir no sirves para el juego o que es esta sensación que me hace sentir mal conmigo mismo por no ganar tal partida si así se siente la gente así hay testimonios reales de jugadores profesionales que simplemente ya no aguantan más ya no aguantan la presión imagínate la presión de tener a todo un equipo profesional arriba tuyo tener a los fans tener a los coaches a los entrenadores a los patrocinadores incluso porque si porque una marca está confiando en ti para patrocinar a tu equipo entonces es igual eso es un un reto más que como equipo como jugador el hecho de que tengas que estar comprometido con lo que estás haciendo amarlo y no rendirte porque a la primera de cambio si dices ay ya me morí 30 veces no más me hice una kill en el fortnite no tengo tantos puntos suficientes en arena para ser bueno no vas a llegar a ningún lado definitivamente esto es de chingarle de tener paciencia de entrenar de tener tus horeros bien definidos ser constante y y ser perseverante realmente eso es lo único que se necesita para para ser profesional y ya aparte viene lo de ser bueno jugando creo que es lo que no mucha gente no entiende detrás de el espor o sea mucha gente se cree buena si jugando ahí si juego bien pero en un partido que estás jugando ahora si que tu puesto dentro del torneo hay mucha presión ahora si que arriba de tus hombros es lo que mucha gente no piensa describirlo si es por estar en su casa jugando por ejemplo yo que juego mucho Warzone ya tengo mi crew ya tengo mi equipo de Warzone y nosotros nos creamos la verga y si vamos a tornear todo eso pero ya nos ponemos a pensar bien y decimos no o sea aquí estoy en mi casa jugando me matan pero es una partida y no se acaba no vamos a jugar otra o dejamos de jugar pero en un torneo ya te puedes pensar ya pagué lo que me estaban cobrando como para pelear en la primera partida la presión que se siente eso es única o sea casi no te puedes a pensar eso ya hasta el momento en el que ya pagaste y estás pensando pensando esto la verdad esto te puede afectar mucho al momento de jugar o al momento de tomar una decisión y creo que es lo que mucha gente no se pone a pensar al momento de decir cosas sobre los hijos si porque ya realmente ya en una semifinal o en una final no es como que ya te mataron una vez apagas la consola y te vas a cenar con tu mamá no no es como que vas a agarrar vas a tirar el control a la cama apagar la compu y ponerte a dormir o checar facebook en lo que te quitas lo enonjado o lo emperrado por haber muerto no esto es de te mataron ¿por qué? muchas veces nosotros ah pues me mataron ya vamos a jugar otra pero te matan y siendo profesional o queriendo mejorar es de que ¿por qué me mataron? ¿qué hice mal para que me mataran? ¿qué puedo mejorar? ¿en qué la cagué? ¿cómo puedo implementar en lo que la cagué en la siguiente partida y analizar la falla incluso ver la repetición de la partida 32 veces si es posible para entender lo que está pasando y aprender de eso esa es la gran diferencia entre jugar como hobby y jugar como alguien que quiere llegar a ser profesional en los videojuegos te tienes que fijar más en tus errores y tienes que corregir más en los errores que has si no tienes un entrenador si no tienes un coach todavía que te puede ayudar en eso tú mismo ves las repeticiones y dices bueno probablemente cambié mal de arma probablemente no subí de nivel tal cosa entonces eso eso es lo que como dices la gente tiene que entender y que si quieres ser jugador profesional no es así porque si un día te levantas y digas como que tengo ganas de ser campeón mundial pues no yo también lo digo pues porque hubo un tiempo en el que yo estuve también jugando un poco profesionalmente el Call of Duty y o sea no fue así como que ahí fui a la Scott League y todo eso no sino fue aquí en Tabasco a los tornitos que iban pasando pues ganamos alguno que otro y la verdad lo que terminas ganando es lo que pagaste de boleto siendo sincero y pues y pues me terminé cansando pues porque es demasiada opresión porque la verdad hasta te dejé de disfrutar el juego un tiempo porque era que hice mal como mejorar el tiempo porque en el Call of Duty es mucho la rapidez que tú tienes en analizar las cosas pues porque ves un enemigo y no solo es dispararle sino reaccionar a un movimiento que estás haciendo si te disparas primero o tú primero que si ves por ejemplo las localizaciones de ciertas puertas o los respawns aprenderte completamente los mapas de punta a punta donde reaparecen los enemigos donde reapareces tú o sea son muchas estrategias que creo que al momento de que tú estás jugando en tu casa no te pones a pensar pues o sea nosotros como tú dices no teníamos un coach o sea no teníamos un coach hablándonos nosotros peticiones gritándonos entre nosotros oye güey abre la cabeza o sea estás haciendo mal esto estás fijamente contra el enemigo y no te pones a ver tus espaldas o eso y regañando a tus amigos que tus amigos te regañen a ti incluso te llegas a pelear como que fuertemente ya discusiones fuertes y ya luego al rato ya te andas reconciliando no es que me chité o algo así creo que es lo que la gente no se pone a pensar al decir ay sí quiero ser campeón o sea no es algo que sea fácil de hacer creo que hay que creo que esto lo que puede hacer es que haya como que más como que más conciencia al momento de que la gente vea un partido o una liga profesional de cualquier juego sí sí definitivamente ver lo que lo que está detrás de todo eso este Samuel para ti cuáles son los equipos bueno o este mejor dicho para la gente que nos va a escuchar este actualmente los equipos que están ahorita aquí en México o así que son como que más más presentes en torneos pues cuáles son para saber o qué sí sí bueno pues en donde yo me estoy desenvolviendo un poco más que es League of Legends hay muy buenos equipos tenemos el ejemplo más claro que es Rainbow Seven que es el equipo que de League of Legends mexicano que logró pasar a a a a a una fase temprana del mundial en China de League of Legends que de hecho anoche o bueno hoy a las 4 de la mañana se llevó a cabo la final ya del mundo en la que ganó Corea entonces está Rainbow Seven que desgraciadamente no pasó a fase de grupos pero que logró ir a China a a pelear por su lugarcito está Isurus está Mad Lions equipos de Latinoamérica o de habla o de habla hispana se empieza a hablar un poco en el bajo mundo de Chivas Esports que ya hay equipos hay equipos de fútbol que abrieron ya sus equipos del videojuego es el caso más claro aquí es Chivas Esports que está creciendo cada vez más que se está llevando que está jugando muy bien en diferentes disciplinas actualmente hace ayer o antier acaban de ganar Chivas Esports un torneo de valor ante a nivel nacional entonces si ya se está escuchando Chivas Esports ya se escucha más de 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 muchos de esos equipos de que empiezan a subir más en este tipo de juegos hablando de jugadores específicos está este muchacho que es el campeón mundial de Super Smash Bros mexicano el campeón mundial de Super Smash Bros es mexicano 100% el güey es mexicano el güey es muy bueno de hecho hay una foto que dio muchas vueltas acá en México y en el mundo de de él jugando en un aeropuerto al lado de un niñito de que ya ves que de repente ponen las consolas así para exhibirlas en diferentes lugares pues estaba un niñito jugando y la foto es literalmente un niñito jugando al lado del campeón del mundo en un aeropuerto entonces este tipo a este tipo mexicano después de ser campeón del mundo lo recluta SKT o T1 actualmente el equipo donde está Faker que es el mejor jugador de League of Legends según todo el mundo o fue el mejor jugador de League of Legends de todo el mundo entonces está el mejor jugador de Super Smash Bros y el mejor jugador de League of Legends en el mismo equipo en el equipo coreano y pocos más realmente apenas están creciendo esos equipos que se escuchan en México o en Latinoamérica porque no solo en México hay hay en toda Latinoamérica muy buenos equipos que sin duda alguna no podrán representar a México pero se siente ¿no? se siente que representas a a toda un a toda una sociedad ok este y por ejemplo este ¿cuánto tiempo llevas Samuel? este desde que estás ya así metido formalmente en estas ligas eh llevo desde ya metido así al 100% que ya me metía profesionalmente desde enero de este año ya había yo intentado había intentado jugar semi profesionalmente Fortnite algún tiempo hace hay un año ya va para los dos años estuve queriendo fichar para Met México que es un equipo 100% mexicano que igual la está rompiendo en Rainbow Six ah bueno ahorita hablando sobre los equipos que me estabas preguntando está Met México está Timbers que es el equipo del Wherever está ahorita saliendo Kingdom Gaming que es el equipo de Luisito Rey está saliendo los equipos de Al Capone han estado saliendo muchos equipos sí hay 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 gente famosa gente de o youtubers streamers que que son realmente equipos muy buenos incluso creo que este Wherever Tomorrow en el mundial de Fortnite hace unos años un año dos eh logró llevarse logró posicionarse de una muy buena manera en el en el torneo de duos al campeonato mundial de duos en Fortnite y si se llevó su buena lana entonces si hay si hay gente muy buena jugando entonces yo llevo desde enero si ya metido al 100% en en todo esto y y te lo pregunto porque actualmente estás en la liga del nexo y en la liga masterpiece ¿no? así es que son de eh liga del nexo es una liga de Culiacán Sinaloa es una liga del norte una liga que se desarrolla hace tres años allá en el norte y liga masterpiece es una liga peruana soy creo que el único caster mexicano en esa liga estoy representando a México 100% en el liga masterpiece ok y este de hecho ahorita antes de que comenzamos esta conversación estabas castellando si así es antes de antes de empezar hace algunas horitas estaba yo narrando una una partida de fase de grupos en liga del nexo y pues este bueno antes de pasar a la siguiente pregunta se me ocurrió también preguntarte este aparte de lol en un futuro si te llama la atención a un raro tipo de videojuego por ejemplo cuál te gustaría no sé este rainbow six bueno a mí en el personal me gusta mucho rainbow six este he visto torneos pero cuál otro a ti te gustaría a narrar en el futuro definitivamente estoy apuntando a muchísimos juegos neta que siempre he querido comerme el mundo a a lo que se pueda entonces pues lo que más disfruto en la red league of legends porque por la nostalgia que que da o más que la nostalgia por pues por recordar mis inicios por recordar la historia por la cual llegué a empezar a castear pero sin duda alguna no hace mucho me compré rainbow six para conocer un poco más del juego para conocer las rotaciones conocer las armas conocer a los ¿cómo se dice? ¿cómo se le llaman? los operadores que tiene lo que tiene el juego de igual manera estuve un ratito metido en super smash bros no lo he logrado narrar no hay todavía un espacio para que yo pueda castear este juego pero igual me interesa mucho castear super smash bros se me hace súper divertido aparte de que es muy rápido Counter Strike Counter Strike de igual manera es uno de los juegos que igual están siguen pegando después de muchísimos años a Free Fire que ahorita es de los juegos que más están pegando en cuestión de torneos por lo fácil que es jugarlo y por lo fácil que es transmitirlo en vivo creo que es ahorita en México junto con League of Legends los torneos de videojuegos que más se están dando un pique y que más FIFA estuve narrando por diversión con unos compañeros de la liga un tiempo y ya creo que si sería más o menos todos los que los que me han los que me han llamado un poco más la atención Ah ok ok no pues buenísimo o sea la verdad en un futuro tal vez si pues te veamos ahí en Rainbow Six me parece genial igual muy muy o sea que bueno yo cuando vi una final que fue a Teris contra otro equipo por ahí mexicano un torneo que hubo o sea hace más o menos como un año no manches una emoción que me moría pues porque es un juego que pasa muchas cosas inesperadas y no 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 en serio es pura emoción entonces pues ojalá igual puedas narrar allá si ojalá esté yo yo metido es una muy bonita comunidad de hecho la comunidad de Rainbow Seven me ha me ha recibido muy bien aún no hay ningún torneo con el que yo pueda narrar pero por ejemplo tengo un buen contacto con Cancerix que es un caster de Rainbow Seven argentino que es de oficial desde los casters de de cajón que tiene Rainbow Six Latinoamérica que es un carnal súper buena onda el menama México entonces creo que por ese lado por Rainbow Seven si se puede sacar algo algo muy bueno pero ya por favor que saquen el crossplay solo eso pido mientras haya crossplay puedo aprender más sobre el juego si porque lo tienes en donde en PC o en consolas si en PC y desgraciadamente todos los amigos que juegan desde hace años el Rainbow Seven lo tienen en consolas me enteré no hace mucho que hubo un fin de semana creo en donde estuvo crossplay activado pero que nada más estuvo ese fin de semana y que lo vieron a cerrar entonces estoy nada más literalmente solo estoy esperando a que saquen el crossplay en Rainbow Seven en Rainbow Seven en Rainbow Six para meterme de lleno para decir ahora sí este es el momento de Rainbow Six pues ahí me invitas porque yo lo tengo para Play 4 de hecho igual que lo dieron gratis si es que eso mismo todos mis amigos o toda la gente que conozco que es acá buena jugando juega en consola y sé que no es lo mismo jugar en consola que empecé y que por eso probablemente no metan el crossplay entonces si está medio difícil pero si lo llegan a meter alguna vez es 100% asegurado que voy a meter de lleno al Rainbow Six y bueno ya hablando aquí de plataforma este tanto para castear como para jugar así en general que prefieres tu consola así como como el spotplay cualquier consola o PC que se te hace más cómoda de ti PC 100% PC si bien toda mi vida he estado conviviendo con consolas no te miento si te digo que desde los 3 años estoy con consolas en su casa eso es muy poco nací casi casi arriba de un Xbox tuve Xbox Wii Playstation me he pasado por todas las plataformas Nintendo me he pasado por PCP me he pasado por 3DS me he pasado por Playstation por Xbox One por todas las Xbox me he pasado me he pasado por la mayoría de las Playstation me he pasado por la mayoría de las consolas que ha sacado Nintendo y a pesar de tener un cariño enorme a todas esas consolas desde que conocí el PC Gaming es una completa locura y creo que es donde hay más espacio para poder narrar y creo que es algo que también muchas personas están optando porque hay varios juegos que tienen por ejemplo juegos como Skyrim o Fallout que son pues son juegos que son sin fin pues o sea te lo pasaste una vez y ya sacó un mod un mod para esa cosa pues por ejemplo pues tienen más tienen más flexibilidad videojuegos pues o sea es como que este juego no salió para play o no salió para el Xbox y sin embargo está para el PC y ya no tienes que andar con tantos consolas definitivamente y está hablando de consolas sin juegos si si te digo que hablando sobre sobre PC Gaming te da esa libertad ¿no? de tener juegos a un mejor precio de tener juegos incluso gratis porque la Epic Store de donde es Fortnite está regalando cada mes un videojuego dos o tres videojuegos entonces desde que ya tienes una biblioteca gigante de videojuegos gratis de cada mes ya dieron gratis Defauto 5 gratis ya dieron GTA 5 gratis ya dieron Rocket League gratis ya dieron Hitman gratis ya dieron el juego de recientemente los cazafantasmas lo dieron gratis una infinidad de ¿cómo se llama este de supervivencia? el el Ark con un montón de mods lo dieron gratis lo di igual dieron el el Borderlands 2 con un montón de mods gratis con un montón de expansiones entonces creo que tiene más apertura esto del gaming en las computadoras o en las PCs porque te da esa libertad de escoger juegos que ya están guardados en tu espacio que tienes más espacio que puedes ponerle más espacio a tu compu que son cosas que muy difícil se le puede hacer a una consola si aparte por la movilidad que da el mouse y el teclado no si definitivamente la diferencia se nota en compu no puedo jugar soy muy malo con el teclado y el mouse la verdad soy malísimo te terminas acostumbrando pues pero si o sea al menos yo que juego más así shooters y cosas así que son rápidos movimientos rápidos si se nota mucho la diferencia entre tener un mouse y un teclado que un controlito y que te tienes que con todos los dedos así si y se nota en Fortnite y se nota en Fortnite porque me pasó mucho tiempo en Fortnite cuando jugaba con consola que de la nada empezaron a emparejar con gente de teclado y mouse y tú apenas estabas construyendo tu primera rampa y pared y el tipo ya te había construido una torre y fail casi casi entonces es una diferencia abismal que hay entre los jugadores profesionales de consola y los jugadores profesionales de de computadora pero siempre en profesionalmente o en torneos siento que es mejor las computadoras si bueno bien y este yo por ejemplo en Apex ahorita hace poquito abrieron el el crossplay y la verdad si se siente la diferencia porque este estás tú así de lejos y pues quieres matar un wey pero como es de PC se mueve el wey super cabrón así de un lado para el otro y tú dices no es muy difícil disparar hacia distancia pero bueno hablando de juegos igual este pues cuáles son tus juegos preferidos o sea ahorita en la cuarentena que estuvimos acá metidos en las casas que 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 este pues estuviste jugando en un juego nuevo uff o pues que andas jugando ahorita ahorita mismo yo creo que sigo enviciado con League of Legends siempre hay algo nuevo que aprender siempre hay gente sí de cajón me la pasé toda la cuarentena o antes de entrar a clases en League of Legends me la pasé tratando de subir a oro si si no alguna una vez que te enganchas a ese juego no no lo quieres soltar lo odias lo odias tanto que lo sigues jugando todos los días por las noches yo terminando esto me voy a loguear y me voy a poner a jugar hasta las 4 de la mañana entonces League of Legends hasta que yo tenga ganas de gritar a las 5 de la mañana porque un un tipo se fue de la partida sin internet hasta ese momento es donde digo ya es momento de ir a dormir pero aparte League of Legends me metí a Valorant me metí un poco a me metí un poco a jugar Rainbow Six como te dije lo descargué no hace mucho para ver cómo funcionaba más o menos soy malísimo tengo que aprenderme los mapas tengo que aprenderme qué hace cada quien en qué más me envicie Minecraft un poco una pequeña fracción de cuarentena creo que Fortnite lo jugué bastante antes de antes del League of Legends como te digo quise intentar algo de Fortnite hace un tiempo pero me dejó de gustar llegó un momento en el que lo jugué tanto que dije na ya no es un juego divertido y ya creo que me lo he pasado más en League of Legends que cualquier otro juego va y hablando de Fortnite no no te gustaría narrar algún día Fortnite o no es que ya lo hiciste está en los planes ya lo antes de entrar a lo competitivo narré algún tiempo Fortnite en mis inicios donde me empecé a dar cuenta que que como que iba para ese lado mi vida como que me di cuenta que soy malísimo disparando y dije pues bueno mínimo soy cagado hablando entonces pues si no pues si no puedo hacer rampa piso pared pues mínimo narro mientras hace alguien hace la rampa piso pared por mí entonces si está en los planes si no hace mucho si si se me permite si se me van a las puertas voy a estar colaborando con otra liga mexicana para para meterme tantito a a Fortnite si es que sigue el auge a mi parecer creo que pues o sea sigue todavía no manches o sea creo que no solamente Fortnite sino los juegos así como Apex como este Carlos Dutti o sea creo que es esta parte de la innovación que hace y no con las temporadas que creo que es clave para que la gente sea retenida en los juegos y pues no se larguen otros juegos nuevos o sea pero pues estaría chido verte en Fortnite y te digo yo vi el mundial y no manches es súper entretenido y también emocionante y pues por qué no decirlo no hasta frenético ¿no? o sea como es que en un pequeño círculo de tormenta hay como un chingo de güeyes ahí saltando y no hombre o sea está genial es una locura completamente créeme que si lo lo narré no se transmitió en vivo era nada más entre amigos que yo me ponía a platicar lo que hacían lo intenté y neta que si es muy muy bonito narrar Fortnite juegos frenéticos como Fortnite más que nada shooters Rainbow Six que son muy pocas personas dentro de un lugar muy reducido con un caos enorme es una cosa súper súper divertida wow pues hay un mundo de posibilidades muchísimos de hecho estaba lloviendo aquí en la compu que todavía tengo LOL instalado a ver que día nos dejamos a partir de ahí va va nada más descárgatele y tú dices si Roman tú lo tienes Roman tú a bien que también no ¿quién es tu main? pues a ver que día con ese con el Warzone que a la madre al tirar que te sacan en el Warzone que te tiran fíjate que no lo descargué el Warzone si no me animé pesa demasiado bueno la descarga pesaba demasiado dije mi internet de tercer mundo no va a aguantar eso lo descargué una vez lo descargué una vez y la actualización me pesaba lo mismo literalmente la actualización pesaba lo mismo que el juego y dije no mi internet de tercer mundo no va a aguantar eso definitivamente y a mi casi me parece la compu de descargarlo pero ahí vamos no y si la verdad creo que el Warzone es lo que siendo sincero el Warzone vino a salvar el Call of Duty porque ya estaban medio muriendo entre que no sacaron un buen juego y las ligas no se ponían las pilas o sea al final de cuenta creo que es lo que tiene Call of Duty o sea son los mismos equipos de siempre no hay así como que este equipo sobresale o sea sabes que va a ganar o Face o va a ganar Opti o va ya clasificó Cloud va a ser entre Cloud o Face o Cloud o Opti o sea no hay como que por ejemplo en LOL que un año gana uno otro año gana otro otro año gana este o se van como que revelando más equipos y todo eso en el Call of Duty es más como que más más lineal todo y creo que es lo que vino a cansar un poco a la gente y el Warzone vino como salvavidas al Call of Duty o sea hay demasiada gente jugando Warzone ahorita y hay demasiada gente jugando Call of Duty y eso creo que es bueno o sea les vino a salvar la vida el Warzone incluso y el nuevo Call of Duty que lo van a sacar van a incluir Warzone y es como que no manches es como para que sacar un juego nuevo o no si va a estar ahí casi pero pues y creo que eso es lo que debería de hacer dejar otros 2-3 años Warzone ahí que dé su auge y ya después de que pase ese auge sacar otro juego definitivamente me parece lo mismo si me parece bien este ah este de hecho Warzone creo que ya tiene una opción para que le quites cosas que no usas este por ejemplo modos que no uses los puedes quitar para que pese menos ahí te paso el dato por si no sabías ah pues ya lo voy a checar y lo checas y te quedas con el modo nada más este ahí este royal y ya ah excelente porque cuando yo cuando yo me metí era de que 80 casi casi de no casi 200 o sea no hace poco no tengo ganas no me dio ganas de esperar 3 días enteros un día y un día y medio descargando esa mamada si es que duró mucho yo lo dejaba prendía la compu toda la noche y llegaba estaba casi casiscando humo y la descargo a un cuarto apenas entonces no me dio ganas de descargarlo jugué porque si se me llegó a descargar en la primera actualización y cuando me salió la siguiente actualización y vi el tamaño dije no ya no no vale la pena son partidas demasiado frenéticas porque como creo que mucha gente le caga pero a mi vale un poco madre que esto de búsqueda de probabilidad a mucha gente le caga eso en Carlos no sé por qué pero a mi vale madre o sea si eres bueno eres bueno si no te vas a quejar con el maricón que eres y pues a mi vale madre que lo tenga para mi hace las partidas más divertidas porque o sea no es como la partida esta llámate a otro llámate ahí o te están valiendo en verga o tú estás valiendo en verga si es que es de que hace más interesante todo eres bueno o directamente vales madre y pues creo que eso también es otra cosa que está matando a la comunidad o sea hay demasiada gente tóxica pensando que son buenos solo porque se enfrentan contra gente que de nivel 3 o nivel 4 siendo nivel 150 y cuando metieron esto del skill base o la búsqueda por habilidad mucha gente se quejó porque tenían partidas que de 30 50 que mataron 50 muy bien 30 veces y ahorita tienen partidas de 15 mataron 15 y ahorita murieron como 30 veces y pues porque les puso a misma gente de su habilidad y es como que ahí se nota quien de verdad y pues mucha gente se está quejando ya es más parejo y siguiendo esta misma idea de juegos habilidades y cosas que tal vez más adelante podamos ir jugando no te llama la atención por ejemplo narrar este juego que ya pasó gratis ahorita por lo menos en consola que es Rocket League que creo que es un juego también de los que hacen torneos no si el Rocket League fue de los de los que si tuvo un auge de los ajá ese no te llama la atención lo acaban de poner gratis en todos lados ya está gratis para todo el público ya es un juego y hay más jugadores si metieron muchísimas cosas nuevas y ya es gratis para todo el mundo sin duda alguna son cosas que se va a aprender no porque para empezar a narrarte lo contaba la primera vez que hablamos por por llamada era de que yo la primera vez que me dijeron para castear League of Legends esta AP que será pues llevaba tres meses a lo mucho tres meses o menos jugándolo porque lo descargo lo juego una semana lo odié lo dejé como tres meses me volví a meter a ver qué onda y es en ese Inter donde me vuelvo a meter a jugarlo donde me dan la oportunidad de de meterme a narrar entonces es una gran responsabilidad saber de todos los juegos porque no es nada más llegar a decir ay ya se murió ese cabrón o ya mira ya le metieron gol a ese güey porque me pasó al principio y si se me han salido ese tipo de cosas pero es más tienes que tener un conocimiento ya más amplio del juego en el caso de League of Legends conocer todos los campeones conocer mínimo la definitiva de cada campeón para poder narrarlo conocer los 30 millones de objetos que le puedes meter las combinaciones que les puede meter las runas las composiciones los equipos favoritos es una cosa brutal hablando de Rainbow Six tienes que conocer las armas los mapas las rotaciones los operadores hablando de Rocket League tienes que conocer supongo que el movimiento del carrito como debes de rotar en Fortnite debes de conocer las armas los daños las rarezas los mapas las rotaciones los círculos la tormenta este de la construcción estar pendiente de tus balas de las municiones de tener un buen loot de cómo ganar teamfight te digo para poder narrar un videojuego debes de conocerlo no te digo que tienes que ser bueno jugándolo porque yo soy malísimo en todos los juegos que he narrado pero pues mínimo conocer qué hace cada quien pero sin duda alguna si se da la oportunidad y me dicen si quieres vas a narrar cualquier tipo de juego yo digo claro que sí encantado y a estudiarle porque así es así es esto de estudiar ¿el Halo que también está en el Mouth ahorita en el eSports? ¿cómo? en el Halo que te digan que narrate un Halo yo jalo si me dicen narrate un Halo un Gears un Call of Duty le digo va tú nada más dame una semana me veo 34 videos del juego aunque no lo haya jugado en mi vida déjame me veo 34 gameplays de Gulli Rex o de Vegeta y yo estoy al 100 ya para para narrarte cualquier juego no es difícil es nada más tener tantita dedicación y decir pues va vamos a estudiarle tantito para narrarlo y este bueno pues Apex o sea si pues un día te metes a Apex ahí me dices porque como es crossplay bueno es el juego en donde ando ahorita más y si me gusta un montón y pues ahí ando mejorando pero si un día estás ahí ya sabes si si me conecto normalmente me conecto a muchísimos juegos pero el problema es que siempre he decidido jugar con compas porque bueno en League of Legends si juego solo porque no no me gusta confiar en la gente con la que juego normalmente este entonces siempre me ando paseando por Valorant me ando paseando por Rainbow Six me ando pasando por Valorant me ando pasando por déjame ahora la carpeta de juegos porque aquí la tengo me ando pasando por Borderlands me ando pasando por Hyper Escape que es un muy buen juego que he estado jugando recientemente que es una chulada de Battle Royale y si me ando rolando por muchísimos juegos está bueno el Hyper Escape es un juego que promete acaba de salir no hace mucho y ya tiene un muy buen modo de juego tienes una rotación brutal en el que reinventan casi casi que el Battle Royale porque el Battle Royale tradicional es viene la tormenta o viene la zona o viene cualquier tipo de cosa y se va cerrando el lugar se cierra en forma de círculo normalmente pero acá en Hyper Escape se va cerrando por lugares no sabes que lugar es el que se va a ir existiendo depende de donde estés no importa que estés en el centro del mapa o estés en el otro lado se van desapareciendo los lugares más que caer la zona entonces está muy 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 buen hecho esto si otra cosa igual que te quería comentar este hace ratito igual este que mandaste el link al grupo para ver lo que estabas casteando este entré y me sorprendió mucho porque o sea LOL es un poco igual frenético pero wow o sea como lo haces para ver los textos y todo lo que está pasando en ya así o sea todos amontonados ahí yo personalmente yo digo wow o sea no manches como sabes cada movimiento los nombres y al mismo tiempo ver todo lo que pasa ahí la venta yo me pierdo o sea yo digo yo no podría hacer esto como lo haces para o sea para estar y pues bueno tomar en cuenta todo lo que está pasando normalmente normalmente siempre que se narra un juego o bueno siempre que se narra league of legends vas a tener dos tipos de casters el play by play y el color caster el play by play es el que te va a gritar o sea el play siempre que tú escuches una narración de un videojuego va a haber la persona que esté gritando desgastándose y va a haber la persona que explique la jugada después de que el primer cabrón ya gritó ah ok es como este martinol y pues el doctor garcía ajá que uno grita el grita la jugada y que y otro después del gol ya explica no pues que tal movimiento y se movió para acá más o menos así funciona con league of legends uno es el que hay una persona encargada de gritar de o más bien emocionar a la gente de transmitir la vibra que se está pasando en el juego no necesariamente tienes que decir todo lo que esté pasando exactamente sino lo más importante que esté pasando alrededor de la partida por ejemplo si hay una pelea en equipos el play by play es el encargado de decir ya llegó tal wey y tiró la definitiva el nombre de la definitiva el nombre del campeón y yo siempre he dicho que como plus y como más comunidad para los equipos o como un servicio extra que se le da a los equipos es no decir el nombre del campeón con el que están jugando sino decir el nombre del jugador siento que le da un plus el hecho de que estés hablándole el nombre del jugador más que con quien esté jugando por ejemplo si está jugando Samuelito Kingdom con un Renekton por ejemplo no vas a decir en una pelea este wey está jugando con Renekton o ya Renekton entró y entró la pelea a disparar a todos no vas a decir Samuelito Kingdom me entra con el cocodrilo gigante a pelear siento que eso le da un plus a los equipos y se sienten más reconocidos porque estamos de acuerdo que te sientes mejor cuando dicen tu nombre que cuando dicen con quien estás jugando entonces tienes que conocer a los equipos tienes que empatizar con eso y creo que ya es una habilidad que se te desarrolla después de jugar bastante ya el juego llegas un momento en el que ya viste tantas partidas ya estudiaste tanto que ya es normal reconocer cada habilidad que está haciendo un 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 campeón no es difícil te digo es cosa de estudiarle un medio año porque a mí me tomó menos de medio año aprenderme todos los campeones los más de 100 campeones que hay en el juego y aprenderme mínimo el 88% de todas las habilidades del juego porque hasta el momento hay cositas que se me resbalan pero como soy el que se emociona con el que le transmite no es tan necesario decirlo sin embargo el color caster que es el que analiza las jugadas es de que te dice no pues tal wey vino desde base corrió se transportó hizo tal cosa mientras esta otra persona hacía tal cosa entonces es esa dualidad que hay entre lo que hay detrás de un de un casteo de cualquier videojuego ah ok no pues eso no lo sabía pero si me di cuenta pues de que aparte hay alguien que ya se detiene más tranquilo a decir pero no no sabía el nombre como tal de hecho en esa partida que les mandé de hecho en esa partida que les mandé yo fui el analista de la partida es imposible evitar que me emocione pero si es como de sabes que en esa partida tú no eres el que grita yo soy acostumbrado a ser el wey que grita en las partidas en emocionarse pero fue de que esta vez dije pues me voy a tranquilizar tanto más me voy a ir de analista para ver un poquito más para desemporar tantito y si la verdad es que salió salió muy bien la verdad wow pues bueno este este Román tienes algo más que este bueno una pregunta de que se nos haya escapado ahorita pues todavía que yo me ve sé estamos en tiempo y ya les preguntamos todos pero pues si quieres vamos a hablar un poco de las wars que se dieron precisamente hoy que hoy fue la final que ganó Demwon otra vez los coreanos reinando el mundo del LOL así es y tú que opinas fue una partida reinando el mundo del LOL dominante de una parte fue una partida sin duda alguna frenética fueron una partida que quizás muchos ya se esperaban desde el comienzo del mundial se escuchaba hablar de bueno los que conocen un poco más de League of Legends se escuchaba hablar de Fnatic se escuchaba hablar de Team SoloQ no Team Solo Team SoloMid que es TSM se escuchaba hablar de Team TSM se escuchaba hablar de Fnatic se escuchaba hablar de G2 que es el equipo más famoso de Europa se escuchaba hablar de de jugadores específicos pero al final de cuenta se vinieron a llevar la serie un equipo chino y un equipo coreano y al final de cuentas fue un equipo chino y un equipo coreano los que pasaron a la final Corea se lleva de nuevo el campeonato mundial de League of Legends veía yo una entrevista y el equipo que ganó bueno el equipo más famoso League of Legends no pasó al mundial entonces se vio una entrevista que decían este equipo coreano que ganó que que vieron a Faker llorar que porque cuando perdieron la final hace tres años creo vieron a este güey llorar de la desesperación porque es lo que les comentaba hace ratito la presión el estrés es de estar en una final con más de 30 mil personas viéndote y que pierdas y te pega demasiado ¿no? entonces dice en la entrevista yo vi a Faker llorar me tocaba a mí vengar y y hacer valer el legado que había dejado él entonces le metieron todo el esfuerzo se llevan la serie con tres partidas con un tres a uno me parece y la final se la llevan los cuerenos de nuevo aparte de que Mastercard le metió el varo del mundo al a la presentación de los equipos porque siempre hacen una presentación de los equipos y esta vez se la mega volaron teniendo un dragón un dragón mecatrónico de verdad una locura bueno también un poco a Oppo como MVP ¿cómo lo ves? porque la verdad a mí como que me sorprendió un poco que se lo dieran por el desarrollo de cómo se llevan la partida y todo eso yo lo esperaba de otro jugador pero ¿tú cómo ves a Oppo como MVP? pues el hecho de que se lo den a ese tipo pues es que está bien porque al final de cuentas el MVP se lo dan al que haya hecho más asistencias o al que se ha hecho una jugada más buena sin duda alguna en el mundial de hoy se vio la primera pentakill de se vio la primera pentakill en un torneo de League of Legends en un mundial de League of Legends lo cual le dio la vuelta al mundo creo que fue The Showmaker el que se hizo la penta el día de hoy entonces ya es de que yo pensé que se le iban a dar a él todo el mundo pensó yo igual pensé que se le iban a dar yo también pensé que se le iban a dar a él pero cuando vi a Oppo luego te pones en el serie es como que sí o sea tiene sentido que se le hayan dado porque él pues era el que estuvo como que dando asistencia estuvo más atento un poco más al equipo más que creo que empezó eso más un poco que un pentakill y al final y al final de cuentas creo que fue una buena decisión de parte del MVP porque fue al final de cuentas el que estuvo un poco más atento de las líneas y todo eso sí sin duda alguna el MVP se lo lleva el que tiene más asistencia el que haya estado más presente en las en las peleas y el que haya hecho una diferencia una diferencia por el equipo entonces no me sorprende para nada si bien la primera pentakill de un torneo mundial de League of Legends se la lleva a Showmaker y que va a pasar a la historia esa pentakill con Fiora si da abanjito de Faker si definitivamente Faker está orgulloso de ese muchacho por vengar a los equipos coreanos y aparte que en Corea se merecía una porque los equipos europeos se la están llevando un poco sí el año pasado se lo lleva Funplus Fenix se lo lleva Samsung White hace creo que dos años se lo lleva otro equipo europeo igual hace un tiempo y de ahí fue desde creo que desde el 2016 SKT no se llevaba no se llevaba un mundial pero sí fue una completa locura que otra vez un equipo coreano regresara al mundo competitivo y un equipo que casi nadie conocía porque realmente esos equipos solo los conocen allá en Corea y te lo digo en serio esos equipos solamente se los conocen en Corea y ya el hecho de que ya se escucha alrededor del mundo de nuevo una potencia coreana en el juego ya es una chulada la verdad necesitaba más participación de los asiáticos en el y mira la final fue unos chinos contra unos coreanos y bueno hablando yo un poco así de de en general todo lo que son los Xports como lo estás viendo tú o sea crees que está en su auge el 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 en el punto en su punto máximo pues porque ya ves las finales y las ves en estadios las ves en en galas así muy grandes en estadios grandísimos casi casi de fútbol tú crees que ya está en su llegando a su máximo el LOL o se le va a seguir haciendo o va a seguir creciendo o va a seguir en pique o sea y yo creo que no aún no llega ni siquiera al auge dime no con la publicidad que te meten invasivo en youtube o sea van a seguir recibiendo jugadores nuevos así como pasó amigo con el hola gamer quieres jugar un juego pues yo si eso si ya es de que ay ya ya lo juego llevo un año jugando por favor basta de que tienes ganas de volverlo descargar otra vez entonces si yo creo que el auge todavía no viene el juego apenas acaba de cumplir hace unas semanas 10 añitos de hecho el 11 si no me equivoco de este mes cumplió un año o hace una semana no me acuerdo ya cumplió 10 años el juego de haber salido al al público en general entonces se volaron la barda cada vez tiene más patrocinadores creo que el patrocinador más potente que tuvieron este año fue BMW que patrocinó las camionetas para trasladar a los equipos o trasladar a diferentes personas entonces creo que eso fue lo más cañón que se presentó en el juego este año que creo que incluso a los campeones les dieron un BMW no me acuerdo muy bien de eso pero si lo más fuerte que se escuchó este año fue a BMW metiéndose con League of Legends a Mastercard patrocinando el bueno como que la presentación principal donde se pueden a cantar donde empiezan los bailes antes de que lleguen los equipos y todo eso y sin duda alguna se viene para más y creo que eso es algo que casi no se habla mucho o sea la música en LOL es también otra gran publicidad para ellos porque ahorita no están teniendo cualquier artista ahorita están teniendo artistas de talla mundial o sea artistas ya demasiado conocidos este año tuvimos a Jeremy The Day To Remember y el año pasado tuvimos a The Mob y a The What Alive y a Bobby The Icon que son nombres al menos que mundialmente se conoce a todo el mundo o sea y por ejemplo en la presentación de Key The Day tuvimos artistas también muy muy relevantes por ejemplo tuvimos a Sojon y a Millon The Giddle y a Madison Beer que son artistas demasiado conocidos en el Aranby y en el K-pop y creo que esto también atrajo una buena cantidad de jugadores al juego porque de gente que no conocía nada a ver este artista está haciendo esta canción para este juego o ya este artista habló de este juego eso también es una muy buena publicidad por el juego creo que debería seguir invitando artistas tanto grandes como artistas chicos por ejemplo no creo que fue en 2017 que invitaban a Gainter que no es una banda tan conocida pero esa publicidad que le hicieron a la banda al darles una canción los infló demasiado fue el tema de conversación y fue el tema que estuvieron escuchando los jugadores durante mucho tiempo y hasta creo que la siguen escuchando que es el de Legends Never Die que al menos yo lo sigo escuchando es un rolón creo que es de los mejores que han jugado sí creo que es de los mejores que han jugado últimamente sí y es que League of Legends es una te digo League of Legends se caracteriza por esto de la música mucha gente incluso conoce canciones muy canciones de League of Legends y ni siquiera saben que son de League of Legends ahorita decías eso y creo que me parece que para True Damage la canción de la canción de True Damage esta última que sacaron invitaron a un fragmento de la canción a Becky G me parece y tuvieron a Imagine Dragons cantándola de Warriors hace hace algunos añitos entonces sí el mundo musical que tiene League of Legends el mundo de las cinemáticas que tiene League of Legends el mundo es que League of Legends es una cosa brutal porque si ellos quisieran hacen una película entera y hace mucho se acaba de confirmar la nueva serie de League of Legends aparte que tienen todos los millones de proyectos musicales de True Damage tienen a KDA que acaban de sacar nueva canción tienen a Pentakill que es la banda de metal que tienen tienen los secundarios que sacan para los mundiales Legends Never Die y Warriors la última que sacaron más aparte los confirmados de videojuegos aparte como Wild Rift que se va a estrenar para teléfonos que es League of Legends pero para teléfonos que le va a dar en la le va a dar en la mouser a Mobile Legends que es el más famoso para teléfonos que se asemejaba a League of Legends es como el Free Fire ese no es es como el Free Fire de los pues es que pues es que el Mobile Legends es literalmente un League of Legends pero para teléfono entonces como que se dieron cuenta de eso está desarrollado por otra compañía que no es si es como es el mismo concepto de League of Legends pero con otro con otros personajes entonces como si te comparases de Code Mobile con este Free Fire así mismo así mismo de que Call of Duty está para consola y sacan el Call of Duty Mobile así igualito entonces se dieron cuenta de que en teléfonos igual jalan y sacaron y van a sacar este juego que ya lo sacaron va a estar chivísimo cuando sale el Wild Rift sale el próximo si sale el próximo año aquí en México pero ya salió la beta abierta para Asia y esos tipos de lugares no pues si le van a romper la si le van a romper arriba al Mobile Legends más aparte el que acaban de confirmar el videojuego para Playstation estos vatos van a sacar el dinero de su vida va a ser un buen motivo para comprarse un teléfono ya con 8 GB de RAM como el Rock bueno Asus Rock tiene el teléfono móvil está perrísimo yo lo vi ahí en el Rockfest no mames o sea con 12 GB de RAM yo creo que ya te corre con estos juegos que vienen pues hasta competir por teléfono que si hay torneos por teléfono pero si pues el Free Fire los torneos de Free Fire son por teléfono ahorita y ahorita que ah pues igual es que digo que estos vatos tienen un emporio que incluso sacaron un teléfono especial de League of Legends se juntaron con una marca creo que europea de teléfonos que se llama Oppo y sacaron el propio teléfono de 3 sacaron 3000 piezas de un teléfono exclusivo del mundial de que el cargador es de League of Legends la carcasa es una funda de League of Legends el fondo de pantalla predeterminado es de League of Legends la caja literalmente es una caja que dice League of Legends sacaron su versión especial de 3000 piezas nada más para el mundial entonces estos vatos tienen el dinero del mundo y lo que van a seguir sacando es para que los jugadores sigan en el juego pues esperemos que siga así como está un juego muchas marcas dicen sacamos un juego que nos va a dar y solo se enfocan en eso ellos sacaron un juego que sabían que les iba a sacar el dinero y aparte van sacando proyectos aparte del juego pero que tienen que ver con el mismo tú dices todos los proyectos musicales que tienen que van a sacar un álbum de KIDA que va a ser con otros artistas también muy conocidos como Twice que es una banda de K-pop muy conocida aparte de tener creo que participaciones de Becky o algo así también que creo que son artistas muy top o sea no es cualquier artista y creo que esto también la va a tener una cantidad tanto de jugadores como de oyentes como tal o sea gente que nada va a escuchar la música y ahora también va a ser publicidad para el juego si es una publicidad inmensa la que tiene GoFlands ahorita y que muchos juegos más deberían de replicar a mi parecer yo yo pienso que cuando salga para teléfonos este juego si va a acaparar una buena cantidad de jugadores porque o sea hasta yo no que te digo que no soy buen jugador o sea he jugado si te digo unas o sea menos de unas 10 partidas tal vez en mi vida pero ya en teléfonos ya cambian ahí si me llaman más la atención entonces pues como dicen uno va a ser un bombazo cuando salga esa madre me parece genial y bueno ya ahí pues hace falta hasta más celulares que sean buenos para que soporten todos si este pues bueno este para ir cerrando que les parece si me gustaría dar este aviso porque igual fíjate que pues en Instagram estamos a anunciar un colaborador pero pues también Samuel pues vas a estar acá con nosotros ¿no? en este camino que hemos decidido emprender y pues como yo te decía este pues por qué no pensar en la posibilidad de pues crear una comunidad ¿no? porque tú sabes que por lo menos en el sureste o en Tabasco pues como que no no hay comunidad todo el mundo está disperso ¿no? pero por qué no pensar en esa posibilidad ¿no? de pues buscar personas y pues tener invitados y que los temas sean los mismos las cosas que nos gustan los juegos en el caso de cómics películas pues también o sea todo lo que es el mundo de los superhéroes y todo eso este pues darle ¿no? entonces este para las personas que nos van a escuchar este acá va a estar Samuel con nosotros en Frixur y bueno este pues queremos hacer más contenido más conversaciones pues para explorar estos temas ¿no? que creo que son muy importantes en estos tiempos este Román ¿tienes algo que decir para para cerrar? pues no solo que pues sigan escuchando el podcast que sigan comentándonos ahí preguntas o temas que quieran que hablemos ahí los estamos como siempre leyendo todo lo que puede y pues que esperen mucho más de este podcast porque ahora sí le vamos a meter duro le vamos a meter los millones como si fuera un equipo de eSports así que aguante este Samuel ¿cómo te puedes encontrar en tus redes sociales en Instagram Facebook o este YouTube Twitch ¿cómo? eh mira en Instagram aparezco como Sammy guión bajo M-G-A-L o sea Sammy guión bajo M-G-A-L en Twitter de igual manera como Sammy guión bajo M-G-A-L en Facebook aparezco como Samuelito Kingdom Samuelito y Kingdom así como como reino en inglés en Twitch de igual manera aparezco igual en League of Legends igual aparezco igual como Samuelito Kingdom pero donde subo más contenido perrones en mi Instagram que es Sammy guión bajo M-G-A-L se nos trabo se nos trabo tantito se nos trabo en Instagram en la cara pero ¿cómo apareces en Insta ahorita? en Insta se aparezco como Sammy guión bajo M-G-A-L ah ok si a ti se es muy buena a ti de hecho ahí te vamos a mencionar pero yo ahorita lo te comentaba por Román sobre que Román se cambia en Instagram a cada rato no no yo sigo siendo el mismo como siempre ya saben en mi Instagram es Facebook cada vir como la canción de John 5 y en Facebook como Román Landero y son las únicas redes sociales que manejo porque no manejo pero soy antisocial pues si eres jugador de LOL si te creo que seas antisocial realmente este bueno a ver ahí me encuentran como pues ahí me encuentran como ese no es mi gato en Instagram y este creo que lo mejor sería en estos días ir como pues teniendo ahí un canal aquí en Discord ¿no? para que la gente que nos escuche pues se vaya metiendo ¿no? ahí para compartir noticias algún link pues estaría bien ¿no? ¿cómo lo ven? si estaría bien armar un un servidor de aquí de Discord para que nos vayan compartiendo acá la gente que se va metiendo incluso pues si quieren venirse a cotorrear acá acá en vivo lo que sea andan exacto para publicarlo para publicarlo pues en formato de podcast y pues adelante está abierto el espacio y pues aprovechar ¿no? que vamos comenzando este va me atrecer a tener acá un servidor de bueno pues un canal mejor dicho de Discord para ir siguiendo o sea para que la gente que nos escuche pues va a se quiera meter y cotorrear este pues ya para terminar Samuel yo te doy muchas gracias por el interés gracias por sumarte a pues esta causa ¿no? este programa este proyecto y pues vamos a meterle en serio este yo creo que hay mucho material hay mucho hilo para sacar y más en estos tiempos que se vienen cosas interesantes ¿no? por ahí tú me contabas que también eres muy fan de Marvel sí este cuéntanos un poquito de esto para que la gente te conozca más ¿eres fan de las películas de Marvel de los perros? sí sin duda llevo muchísimo salto te digo que soy el el tetazo más grande que vas a encontrar a tu vida te pongo en contexto para que te des la idea del tetazo me mama Star Wars me mama Marvel me mama los cómics me mama DC y me mama League of Legends es el combo completo del no bañarse casi casi y para no salir de casa ni navidad sí es para quedarte en la compu hasta el año nuevo ese es el combo completo si el combo cuarentena este va me parece muy bien tres este va me parece genial y pues bueno para las cincuenta mil personas que nos van a escuchar este no no es broma este para las personas que nos van a escuchar entonces muchas gracias por escucharnos este y pues esperamos acá hacer más contenido realmente y si tú que nos estás escuchando tienes alguna pregunta quieres participar este está abierto el espacio solo mandanos un mensajito directo ahí por Instagram que es es la red en donde estamos más activos y pues con mucho gusto este sean bienvenidos a Frick Sur bienvenidos a Replay MX y nos estamos viendo este chicos si alguien quiere decir algo más ya para irnos ah pues nada nada más que muchísimas gracias por la por la oportunidad porque se vienen cosas se vienen cosas potentes se vienen cosas grandes se vienen cosas grandes dirían los los raperos de aquí de Tabasco jejeje este no si se está cocinando algo potente sin duda alguna eh hay que meterle vamos a procuramos vamos a procurar tener una buena comunidad que esto de los e-sports ya no sea un tema tabú por así decirlo aquí en México que no sea tomado a pues como una cosa nada más de niños chiquitos sino que también nosotros ya los más grandecitos igual queremos hablar de videojuegos igual queremos hablar de cómics igual queremos hablar de películas de superhéroes y ese es el chiste el que el espacio sea para nosotros que el espacio sea pues para la gente que igual le gusta este trip y que si la gente que igual le gusta este trip le gusta pues que se jale sin ningún problema va Román se quedó congelado se nos congeló el Román pero bueno pues sí o sea creo que está bien el ojo creo que ya creo que ya creo que ya pues sí o sea decir eso o sea de que ¿cómo se dice? que está bien o sea ya creo que aquí en México y aquí en Tabasco necesitamos un espacio donde toda esta gente que creo que siempre quisimos a algún amigo aquí a quien encontrar nuestras africadas de que descubrimos un nuevo anime o un nuevo videojuego o algo así creo que siempre queremos a alguien con que platicarlo como tú Jesús con el niño automata con todos los cómics de Batman siempre queremos a alguien con que platicarlo y creo que nosotros somos ese espacio queremos ser ese espacio que esté ahí contigo escuchándote lo que tengas que decir y cada más wiki que tú puedes imaginar probablemente nosotros también la conocemos así que aquí estamos contigo no estar solo y nunca voy a estar solo aquí tampoco nos bañamos aquí tampoco nos bañamos no hay problema aquí tampoco nos bañamos va Samuel acá tienes dos fans dos chavos que te van a ver igual cuando te hagas evento casteo lo que quieras ahí está el apoyo y bueno no me queda más nada que decir pero muchas gracias por escuchar este Frick Sur este episodio va a salir pronto se está grabando ahora obviamente pues sí pero muchas gracias síganos en Spotify en iTunes estamos también en Deezer estamos también este Google Podcast y próximamente pues vamos a estar ahí en Amazon Music ya está la solicitud a ver si nos votan pero queremos estar por ahí para que se les haga más cómodo escucharnos muchas gracias pásenla bonito y están en Reply MX hasta luego hasta luego anda feliz Halloween feliz Halloween ¡Gracias por ver!